Música Sin duda uno de los grandes técnicos que tienen mínimo equipos de la tabla mediana es Tomás Boy que últimamente dirigió al equipo de Mazatlán y que en su momento había dirigido al extinto Monarcas Morelia Mauricio Lanz, director general del equipo, anunció por medio de un video que tuvieron pláticas con el director Tomás Boy sobre su renovación pero no lograron llegar a un acuerdo, por lo que ha dejado de ser el entrenador del equipo que quedó en número 13 de esta Liga Guardianes 2021 con tan solo 21 puntos, en un torneo en el que dos equipos se enfrentan para conseguir el título por el momento no se tiene el sustituto de Tomás Boy, pero los tendremos al tanto por medio de nuestras redes sociales a lo que solo queda disfrutar de los dos equipos que aún siguen en la pelea de este torneo tan grande que se llama Guardianes 2021 ¡Gracias por ver el video!